A las nueve, a las nueve, no quería ir a ver, a las nueve, y mañana van a ir a ver con el nuevo acá, que hará, que se tiene mañana bien, hasta mañana, bien muchachos, por nuestra parte, hasta mañana si Dios quiere, no está de más el autocuidado y la moderación hoy día, cuídense, manejen con precaución, crucen la calle con cuidado, evitemos que la tasa de fallecidos aumente en relación al año pasado, estamos orgullosos de que disminuya y no que aumente, hasta mañana si Dios quiere, que el escenario ahora se viste de fiesta, sigue con la cueca, con nuestra música, y por supuesto la música folk, ellos, ¿y qué hago en la silla? No, 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 pero si Dios quiere, mañana, mañana se sienta aquí con nosotros, ya, guarda la silla para mañana, nos vemos mañana, a las once de la mañana, ellos son los amigos, no están ni a principios de mes, ni a fin de mes, ellos son, entre mes, aquí, en la florida, hasta mañana con DirecTV. ¿Está prendida? ¿Está prendida? ¿En el rojo, no? ¡Gracias! 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 Hablando de música chilena porque somos chileno favored la ,ora más region la pesada ¿Dónde estudiamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!